Si un tipo no está para ella, ella quiere comer. Esta tipa se meaba en la cama como hasta los doce. Un ejemplo, yo voy a saber, cállate, cállate. Ella es la favorita. Yo no puedo argumentar nada porque de mi hasta se olvida. Dale fuego a esta, yo quiero que llames. Yo no quiero estar chill. Y tu hay un consejo y tu haces algo con gratis. Y tu no. Si, pero con conciencia. Dios, no se llevan de acuerdo. Esta tipa se meaba en la cama como hasta los doce. Como hasta los doce, trece años. Eso es verdad. Coño, no tenía que cargar el colchón para coger el sol. Para que no se quedara el valor en la habitación. Era uno miau como atómico porque se metían en la casa entera. Y me picó un cien pies después de eso en esos tiempos. Eso no tiene nada que ver con tu miau. Eso no tiene nada que ver con tu miau. No tiene nada que ver con tu miau. No tiene nada que ver con tu miau. Porque tu eres peor que yo. Si un tipo no está para ella, ella quiere comer. Ella. Natalia mira. Es una de ellas la vuelta. ¿Qué? ¿Qué? Diablo, está nublado. Está nublado. Está nublado. Vamos bien. Ella es la favorita. Ella es la favorita. Ella es la favorita. Miguel Antonio es la favorita. Ella es la favorita. Yo no puedo argumentar nada porque a mi usted mia está a ser vida. No puedo argumentar. No puedo argumentar. No hay chelcha. 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 Yo tengo una adecto. A mi no me invitan a comer. Poppy te invitan a comer. A mi no me invitan. A mi no me invitan. A mi no me invitan a los coros. Oye, lo que sucede es que yo tengo un adecto también. A los coros, espérate. No, no, está ni volviendo. No me defenderme. A los coros la familia a mi no me invitan. Pero ella tiene 7 años. Obsesionada con una persona. De ahora. Que me importa que lo vea. Eso que yo estoy diciendo es de ahora. Pero yo, antes a mi la gente no me importaba. Qué extrañazo. Pero ustedes están juntos que tú eres fiel a eso. No, no estamos juntos. No, ni van a estar. ¡Yo tengo esperanza! A Megan, tú no le puedes decir un relajo porque de una vez se ponía a llorar. Entonces ella de una vez iba y se quejaba con mami entonces. Todo bajándose. Yo estoy parado ahí como. Como que nada pasó en la vida. Y yo estoy parado así normal. Mami viene, le da esto, le da a ella. Y después me mira a mí. Como. ¡Ven tú! ¡Bam! A ti también por estar ahí. Ella me lo proceda con unos zapatos. Me dice Natalia por como estos o estos. Y yo esto. Ok, me mojo esto. Y se lo pones. Es que yo como que siempre hago lo que yo quiero. Así lo pongo a los hombres. ¿Dónde pongo este o este? Y yo voy a coger otro. A mí me quilla de Megan que esta es. Toma tu cuidado. Le ponía una clase antes en el colegio. Y ella decía ayúdame. Tú le enseñabas y le decía mira esto es así. Y ella te decía no eso no es así. El libro lo dice. El mira pero el libro dice eso. No porque eso es mentira. Eso es mentira. La profe dijo otra cosa. Al otro día iba con la profesora y la profesora le decía no miren el libro dice tal cosa. No eso no es así. A la profesora. A la profesora. Pero no te iba a decir. Pero no te iba a decir. Cállate. Pero. Adiós. Que cuando uno esta hablando. O sea. Tú puedes estar viendo algo que te duela pila. Y Merian salta. Con otra cosa. Así de la nada. Tú estabas más niña. Y yo decía. Nadia. 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 Tú viste esos zapatos. Y yo me anduve de mi abuela que se murió el otro día. No. 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 Así mismo. Así mismo. Así mismo. Y ahora a ti dale al que le da el psicote. Ay mira. A este tipo le da buen psicote. No te voy a decir una cosa. La perra de mi casa todavía. Ella llega y se le pega. Y lo huele. Y de que hace que. Sabes. Cuando yo ando para el play. Fuimos a todos los juegos literalmente. Y yo le decía a Merian. A las 7 y media. A las 9 en el play. Cuando yo ando por el séptimo vinita. Estos dos tipos. Nunca pueden llegar temprano. Mentira del diablo. Yo llego temprano. O sea. Lo dice quien. Tú eres. Lo dice quien. Para ponerte el mejor ejemplo. Hoy mismo. No que a la una. Ok. A la una. En la puerta de la casa. Vito. Llamo. No hay nadie. Llamo al otro. No que yo voy a comer ahora. Y hoy. Pero no de hambre. Pero no de hambre. Pero no de hambre. Pero no de hambre. Mi amor come antes. No. Come antes. Un ejemplo. Yo voy a salir. Cállate. Cállate. Déjame fluir. Vamos. Un ejemplo. Un día yo voy a salir con ella. Y yo cancelo todos mis planes para salir con Merian. A los 5 minutos. Ya ya no quiero salir. Y yo cambié el letón. Algo te lo han hecho. Algo te lo han hecho. Porque yo no voy a decir. Y si no salgo contigo. Y si no salgo contigo. Porque tú no quieres salir. Salgo con mi mejor amigo. Una vaina rara. Me dice. Ya tú me cambiaste. Es la misma. Es la misma. No mira. Este tipo era insoportable. En verdad. Hubo una vez. Me bajaste. Esos 4 dedos. Con la puerta del baúl del carro de mami. Y después. Y yo estoy así tranquilo. Y te digo. Manin. La puerta. Y. ¿Qué? ¿Por qué la puerta? La puerta. Por favor. Me están bajando los dedos. Me están bajando los dedos. Por acá. Perdón. Y va y abre. Entonces. Él vive su vida normal. Tranquilito. Chilo. Y yo esperando que él me diga. Ay. Escúchame manito. Tú crees que me dijo. Nunca va a pedir perdón. Nunca. Algo que tiene Natalia. Es. Que. Nunca puede pedir una discusión. Aunque yo siempre tengo la razón. Ella siempre la quiere tener. Se pone a hablar. Blah. Y párate ahí. Hasta que tú. Te callas. Pero tú tienes la razón. No ella. Es casi. Yo no estoy diciendo algo. Eso de. Vale. Yo siempre soy intensa con mis razones. Que una razón estúpida. Pero. Mi maldita razón. Porque cuál es tu. Cuál es el problema con eso. Eso no quiere dejar de. Ah. Pero eso es mi razón. Ahora. Es mi razón. Te voy a decir algo. Es mi razón. No. Tú tienes dos razones. Yo no tengo que ver con eso. Está bien. Es la mía. Una razón estúpida. Pero está bien. Pero si tú venías a la salida. Yo salgo con otra persona. Pero si. No. Si yo salgo. No puede salir. Yo me quille. Porque ella y así tenemos una pegadera. Una pegadera que no tienen que tener. Porque Ashley es mía. Y Natalia es mía. Entonces. Yo le digo a Natalia. Que no puede esa pegadera. Porque ellas se juntaron por mí. Y entonces. Ahora tengo el tiempo arriba abajo. Que ellas sí. Que ellas sí son besties. Entonces no. Y. Yo le dije a ella que se fuera conmigo. Y ella le había dicho que sí. No. Pero no. Me dijo que no. Es que es tóxica. Me dijo que no. Me pierdo. Todo se resume a que es Miguel Antonio. Miguel Antonio se resume en una palabra. La princesa. De otro lado podamos a la princesa. Miguel Antonio. No sé. No sé. Antonio mira. Está enfermo. Hace drama. Está molesto. Hace drama. Porque el tamaño del problema que él tiene. Él lo tiene que exagerar. Puede ser de ese tamaño. O sea. Él lo tiene que exagerar. A nivel. Máximo. Yo cocino más que en la casa. Mácil. Mácil. Yo no te cocino el huevo loca. Pero yo no. Pero no te vas a dar cuenta ahora. No voy a mentirar. No voy a mentirar. Yo aquí unos pasos te hago. Lo que pasa es que yo. Que te brinda hielo desde que llegue a la casa. Yo hielo. Literal. Por Dios. Lo que pasa es que yo. Nunca cocino. Pero yo sé hacerlo. Pero yo no lo hago. ¿Tú sabes cocinarlo? Dos. Tú sabes que no lo haces. Tú no lo haces. No lo haces. Yo no lo haces. No lo haces. Ahora. Este con suquillado. Porque este no me devolvía. Lo chulo de ese niño. Es que él agarraba. Y cualquier cosa que él encontraba. Él entraba. Tu bellaosa Miguel. Tu bellaosa Miguel. A la pared. A la pared. A la pared. A la pared. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Que entrando en la pared. Que me di. Me di con la pared. Pero tú le estás entrando a la pared. No. No. Lo lo reí. No. Te pones. No tengo miquilla. Yo no tengo miquilla. Un equilibrio. ¿Vipolar? Una bipolaridad. La otra. ¿Tú flipas con eso? Resulta y acontece que yo estaba en casa de un tío mío y mami dice, yo voy a pasar a buscar a Miguel Antonio y a Megan y después te paso a buscar a ti. Horas van, horas vienen, horas van, horas vienen y yo como asustado digo, conchale que fue lo que le paso a mami y le escribo, mami, ¿y dónde tú estás? Ay, mijo, a mí se me olvidó, quédate ahí y mañana tú vienes y yo, ah, ok, no, vale, no estoy escuchando. ¿Por qué tú duras tanto campeonato? ¿Yo? Sí. Natalia, ¿tú no eres en serio? Sí. ¿Y tú? No. Me cambié en media hora y tú duraste cuatro. ¿Tú no eres de hoy? Yo no. No, Natalia, ¿qué tú duras mañana? Yo no puedo más. ¿Tres a las tres y media vamos para el sitio? Merian, a las una de la tarde, vamos para el salón. ¿Cuál es el más compenso a ser el recogido? Hola. Mi nombre es José Miguel, Rubén y Cedilla. Yo creo que con anteriormente tenía... Yo creo que los dos que se parecen más a la personalidad explosiva que tiene una vez somos nosotros. Por eso yo soy el recogido. Dale fuego a esto que yo quiero el quiñame. No, 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 no. Yo no quiero el cachil. Ok, yo quiero el quiñame, Merian, Juan. Es que es una gallina ponedora. Es un día poned a 10 huevos fácilmente. Y no te inscribo de lo grandote. No me digas. No me digas. Un full. Pero yo por lo menos lo hago sin intención. Natalia, cuando... Ella gana. Te dije, te dije. Yo solo dije a ella que no le parecía nunca. Pero ella como que recopila todo. Hice todo lo que te quiera decir en tu cara. Y no me importa porque, o sea, a la gente que está ahí, como que hice todo así a la gente. Y no le importa nada. O sea, no tiene que ver si te ponen por el suelo, si te hunde. Nada. A ella no le importa nada. Lo novio de esta señorita. Dale, dale. Resulta y acontece que ella y yo salimos mucho a compartir, a beber, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, había un fulano, ese uno, había un fulano, que en todos los coros, en todos los coros que yo le decía a ella, vamos para allí, aparecía el guanajo ese ahí. Y yo le decía a ella, ven acá, y es que está huérfano de coros, me tienes alto ya. Iron Man. Tú te encuentras entre tus amigas. Pero entiendo que no son mis amigas. Ya, pero porque ellas vienen a brincarte arriba de ti, yo en los de ti, y no me saludan. Las saludan a ellas y me miran de arriba abajo y se van. Y yo como que... Porque tú eres muy pesada y la gente no te tiene miedo. Porque así es que hay que hacer. Él cogió, me fue a buscar, yo salí de la casa. No, mentira. Me entró a puño, lo bajamos con la esquina y me llevó para casa. Y le dijo a mi mamá, le llevaba a ir, ¿de cuánto se hace? ¿Por qué nos bajamos? ¿Verdad? Nos dijeron un golpe. Me dieron mis picas, pero fue y le dio un nuevo. Porque yo puedo ver, yo no siquiera estaba chuleando, yo no estaba haciendo nada. Pero te digo, si yo estuviese chuleando. Ay, te digo, ahora una vez que me encontraron chuleando, yo no lo voy a hacer dentro que me pongo. Yo no tengo tres chuleando. Yo nunca he encontrado chuleando. Analiza bien. Mira, ven tiempo. No, yo sé que me entra a don a puño, yo sé que el mamá me entra a puño, yo no me acuerdo cuál de los dos fue. Dale, estoy en el mundo, dale ahora. Espresate. Que Natalia fue por cualquier disparate, o sea, cualquier cosita que, qué sé yo, que yo haga, ella se quilla. Y después cuando yo tengo que, cuando le hablo, para arreglarlo, entonces hay que hacer una película para eso. Es muy dramática, es muy dramática, eso no molesta a mi Natalia. Entonces, si un ejemplo, yo soy demasiado orgullosa, y a mí no me gusta como que pedir perdón si yo hago algo, y ella, y yo lo hago con ella, entonces a ella como que no le importa, y me quilla más. Y duró un tiempo sin hablar, ¿sabes? Es una dramática por mi mamá, ¿sabes? A mí lo que me quita es, de que me quilla es, tú pones tu música, yo pongo mi música, ella me aquerosea mi música, me va en el suelo con ella, y después tú la ves hasta bailando las canciones. Y yo me quedo, pero ve acá. Esa era la canción que... Esa era la canción que tú me dijiste que... Ya yo dejé eso. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Yo dejé esa mala vida. Despidan el video a ellos. Espere, espere, espere. ¡Adiós! Este fue el cast, fue un placer participar aquí, suscríbanse, denle a la campanita, denle follow en Instagram y en Twitter.